Una de las muchas muestras del Estado de Chueco, que es la antítesis del Estado de Derecho, que padecemos en México, la tenemos en la total y absoluta discrecionalidad del gobierno a la hora de cobrar impuestos. Y por gobierno me refiero tanto al Poder Ejecutivo Federal, en concreto Secretaría de Hacienda, quien es la que propone en esta materia, y además al Poder Legislativo también a nivel federal, que es el que dispone en esta materia. ¿Y por qué digo que hay una total y absoluta discrecionalidad del gobierno a la hora de cobrar impuestos? Porque en México basta y sobra que el Ejecutivo Federal proponga cobrar más impuestos y que los legisladores lo aprueben para que al día siguiente, usted y yo, los contribuyentes, tengamos que entregarle al gobierno una mayor proporción, un mayor porcentaje de nuestro ingreso, que no es otra cosa más que el producto de nuestro trabajo. En México, la discrecionalidad del gobierno a la hora de cobrar impuestos es total, es definitiva, y esto quiere decir algo muy grave, que el derecho de propiedad sobre nuestros ingresos, que insisto, son el producto de nuestro trabajo, ese derecho de propiedad no está ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado. Y una muestra de esto último, de esta total y absoluta discrecionalidad del gobierno a la hora de cobrar impuestos, lo tenemos en la propuesta hecha por el Ejecutivo. Habrá que ver si la aprueban los legisladores para incrementar el impuesto con el que se graban los intereses de las inversiones financieras del 0.15% que se cobra actualmente a 1.48% que se pretende cobrar el año entrante. Suponiendo que la tasa de este impuesto con el que se graban los intereses de las inversiones financieras, o para decirlo más sencillamente, los intereses de los ahorros de quienes le prestan su dinero a alguien a cambio de los intereses que va a recibir, pasaría de 0.15% a 1.48%, un incremento de 1.33 puntos porcentuales, que equivalen a un incremento del 887%. De ese tamaño, sí, se pretende que sea, vamos a decirlo muy claramente, la barbaridad. A ver, si usted invierte financieramente 100 pesos, le prestas esos 100 pesos a alguien a cambio de los intereses que le va a pagar, eso es una inversión financiera, y esos intereses son de 10 pesos, con el impuesto actual, usted pagaría un impuesto de 0.015 pesos. Con el nuevo impuesto que se pretende aplicar el año entrante, en vez de pagar 0.015 pesos, usted pagaría 0.148 pesos. Dirá, bueno, pues no es tanto medido en pesos y centavos, y podrá no ser tanto, pero aquí lo que preocupa es el incremento que se le pretende aplicar a este impuesto, que graba los intereses generados por los ahorros, convertidos en inversiones financieras, de los mexicanos. Y además, este impuesto, independientemente de cuál sea su tasa, implica una doble tributación. Porque, a ver, al trabajar generamos ingreso, y se nos cobra el impuesto sobre la renta. Ahí está la primera tributación. Si usted ahorra parte de su ingreso, parte del producto de su trabajo, y lo invierte financieramente, insisto, le presta ese dinero a alguien, a cambio de los intereses que le va a pagar, entonces, sobre esos intereses, hoy se le cobra un impuesto de 0.15%, que se pretende aumente a 1.48% el año entrante, y ahí está la doble tributación. Una doble tributación que, prácticamente todos consideran que es una verdadera injusticia, tal y como lo considero yo también. En este impuesto que graba los intereses, tenemos una clara muestra de la voracidad, de los presupuestívoros, aquellos que viven y devoran el presupuesto gubernamental, dinero que, de una u otra manera, sale del bolsillo de los contribuyentes. ¿Qué va a pasar? Pues ahorita, el balón está en la cancha de los legisladores, y ojalá echen para atrás esta propuesta, y ojalá sería lo ideal, eliminaran, porque supone una doble tributación, este impuesto con el que se graban los intereses que generan las inversiones financieras. Ojalá y algún día tengamos políticos gobernantes, que estén dispuestos a llevar una verdadera reforma fiscal a cabo, que suponga eliminar este tipo de impuestos de entrada, cualquier impuesto que suponga una doble tributación, y sobre todo un impuesto que graba el ahorro de las personas. Esto es verdaderamente inconcebible, desde el punto de vista económico, no tiene razón de ser, y desde el punto de vista de la ética, es una verdadera injusticia. Ahora, ¿tendremos algún día políticos gobernantes, dispuestos a realizar una reforma fiscal, que antes que otra cosa tendría que ser tributaria, por el lado de los impuestos, que nos lleve a tener un solo impuesto, un impuesto único, ni uno más, homogéneo, la misma tasa en todos los casos, universal, sin excepción, ni de sujeto, ni de objeto grabable, para financiar únicamente, las legítimas tareas del gobierno, y que se aplique únicamente, a la compra de bienes y servicios para consumo final? Pues eso, eso es un volado que esté en el aire, que ojalá algún día ganemos nosotros los contribuyentes.